Entonces, para comenzar, les quiero dar la bienvenida a todas y todos los presentes que estamos aquí en esta reunión. Alguna vez lo hubiésemos hecho en el aula magna, Gabriela Mistral, o en el aula magna también del campus Puerto Montt. Pero lo bueno de esta circunstancia es que ahora estamos en una sola sala virtual, pero de los diferentes campus y sedes de la universidad. Así que están todos bienvenidos a hablar sobre el Semillero de Investigación y qué es lo que es. Bueno, me voy a presentar, me voy a autopresentar. Mi nombre es Magriena Gárnica, soy académica de la Universidad de Los Lagos, trabajo en formación integral, soy coordinadora de los Semilleros de Investigación. Y organizamos esto con el equipo también que trabaja conmigo para poder resolver dudas y explicar a toda la comunidad de qué se trata los Semilleros. También quiero presentar acá a Consuelo Herrera, quien está dentro de los invitados, quien ella está trabajando conmigo. Ella es apoyo profesional, así que también está revisando constantemente los correos del Semillero de Investigación y es parte del equipo. Al profesor César Muñoz, que veo también que él es colega también de formación integral del campus Puerto Montt, quien en las instancias, en las versiones anteriores también ha sido como subcoordinador del equipo Semillero, porque como él está en Puerto Montt, también puede brindar ayuda más cercana a los estudiantes de allá. A nuestro anfitrión ahora, que está el profesor Boris López, quien se unió a este equipo de trabajo este año. Así que también bienvenido y está aquí para colaborar. Y no sé por qué no puedo mover mi mouse, pero también trabaja con nosotros otros profesores como Alex González, Álvaro Román, Cristina Larcón, Karen Ollarzo, así que probablemente ustedes van a ver el video. Así que les damos la más bienvenida y yo les voy a explicar de qué se tratan los semilleros de investigación, ¿ya? ¿Qué son los semilleros de investigación dentro de la universidad? Los semilleros de esto son una instancia, ¿ya? Extracurricular, que esto siempre tiene que quedar bastante claro, extracurricular para poder aprender a investigar investigando. ¿Ya? Los semilleros de investigación son muy comunes en Latinoamérica, nacen en Colombia y como la misma palabra lo dice semillero, es algo que se planta, cierto, una semillita y de a poquito va creciendo, va creciendo hasta que se convierte en un gran árbol frondoso, con raíces, etcétera. Entonces lo que se busca con esta analogía es que se pueden formar estudiantes como investigadores desde el pregrado, ¿ya? Ahí tenemos alguna cita de la literatura, ¿qué es lo que quiere decir eso? Lo que buscamos nosotros como semillero de investigación, Lulago, es brindar todas las herramientas posibles para que nuestros estudiantes de pregrado, sin importar de qué carrera sean, puedan formarse en esta área de investigación, ¿ya? Que investiguen en algo que les guste a los estudiantes, ¿ya? Practican acá, tienen la libertad de poder, no sé, equivocarse, desarrollar toda la creatividad, el pensamiento crítico, etcétera. Y lo más importante es que es algo extracurricular, por tanto a lo que se apuesta es la, es esta motivación intrínseca que tiene cada uno por la investigación, por buscar una solución, algún problema, etcétera. El semillero de investigación, Lulago, es como un paraguas grande, ¿ya? Este está alojado en, en la vicerrectoría de investigación y posgrado, ¿ya? Entonces ahí se ve como el camino, es un programa que está institucionalizado, a diferencia de otras universidades ya, somos una, una de las universidades estatales que tiene institucionalizado el semillero de investigación, este nació en el 2016, ¿ya? Con unos proyectos del, del ministerio, con platas del Ministerio de Educación, y que ha ido creciendo y que se ha ido institucionalizando y manteniéndose en el tiempo, que eso es súper importante, ¿ya? Porque hay otros proyectos que se crean durante un proyecto en específico, pero cuando se terminan los dineros no, no continúa, ¿ya? Este está alojado dentro de la dirección de investigación. Estos son los objetivos de este programa, de nuestro programa del semillero de investigación de la Universidad de Los Lagos, y son básicamente tres objetivos, ya que el primero es promover estas habilidades de investigación, ¿ya? En todas las áreas disciplinares, ya sean las áreas de las ciencias duras, o las ciencias exactas también, como le dicen, en las ciencias humanas, ciencias sociales, pedagogía, ¿ya? Es promover que se desarrollen estas habilidades. Crear un espacio que se potencie, no sé, la crítica, el análisis, el poder mirar las problemáticas con las que normalmente nos enfrentamos y cómo podemos ir buscando cierta solución, ¿ya? Y como dice ahí el tercer objetivo es contribuir de manera permanente a esta reflexión crítica, problematización, buscar respuesta y bajo este enfoque investigativo. Estos, digamos, objetivos del programa también están relacionados mucho con la visión y misión de nuestra Universidad de Los Lagos, que por medio de la investigación también podemos tener prácticas transformadoras de la sociedad. Aquí llegamos en materia dura de qué es lo que se busca en esta nueva convocatoria, ¿ya? Lo que nosotros buscamos como programa de equipo semillero es que se puedan conformar un equipo, ¿ya? De semillero, como lo dice ahí la palabra, y que éste se forme con mínimo cuatro estudiantes, ¿ya? Estos mínimos de cuatro estudiantes, un grupo de amigos, compañeros que estén interesados en una línea de investigación en una problemática, ¿ya? Se juntan y dicen, oye, sí, podríamos investigar en esta área. Se juntan los cuatro y buscan algún académico o académica que esté interesado en poder también ser su profesor o el investigador patrocinante de este equipo, ¿ya? Esa es la modalidad que nosotros abrimos para que los estudiantes puedan formar sus propios equipos semillero. También, en otros casos, hay profesores o profesoras también que dicen, ¿saben qué, chiquillos? ¿Por qué no investigamos de esta área? Y el profesor también ofrece y propone también como una línea de investigación y se conforman con los estudiantes e investigan en esa línea, ¿ya? Entonces, ese es como el primer requisito. ¿Por qué solicitamos aquí que sean entre cuatro o más estudiantes? Porque en la vida real, o sea, cuando después postulan a proyectos de investigación a nivel nacional o internacional, no se postulan solos, se postulan en equipo. Entonces, esos equipos también tienen currículum, hay personas que se especializan probablemente en una área, pueden ser interdisciplinarios, así que sus equipos semilleros también pueden ser de diferentes carreras, ¿ya? No hay ningún problema. Lo más importante, lo más importante, y que están en la base, es que sí o sí, tienen que haber dentro de los cuatro miembros del equipo, tienen que ser de segundo y tercer año, ¿ya? ¿Por qué? Porque me han preguntado también por Facebook si pueden ser estudiantes que están en proceso de tesis, ya para postular, ya para postular, pueden, pueden ser parte del equipo semillero, pero sí, esta persona puede ser como el miembro número cinco, ¿por qué? Porque los equipos semilleros tienen continuidad. Este, este convocatoria es a dos años, por tanto, empieza ahora el 2021 y terminaría en diciembre del 2022, ¿ya? Para poder postular a, como equipo semillero, lo importante es que ustedes puedan pensar en qué líneas de investigación o en qué, en qué temática me voy a enfocar. Y, bueno, siguiendo también las directrices desde la dirección de investigación y la vicerrectoría de investigación y posgrado, estas han propuesto líneas o áreas prioritarias de investigación, ya que también las pueden revisar en la página institucional. Y son básicamente cinco líneas, ¿ya? Que son bastante amplias, por tanto, ustedes tienen que ver si su problemática está alojada en una de las primeras cinco líneas que se ven acá, como las perturbaciones y riesgos del sistema socioecológico costero, sistema agroalimentario sustentable, cambio climático, biodiversidad, producción agrícola sustentable, calidad de vida y bienestar humano, cambio global, construcción sociopolítica de los territorios y sistemas de innovación, ok. En la página de la Universidad de Investigación, ahí ustedes van a tener quienes están a cargo de estas líneas prioritarias, también pueden pedir ayuda, ¿ya? Y nosotros sumamos también una sexta línea que tiene que ver con la educación, ¿ya? Con la educación, la inclusión, la interculturalidad, el uso de tecnología en las prácticas, ya poder, no sé, investigar sobre el, como está muy en boga también, el tema del sexismo en el área de educación, ¿ya? Todo es posible, ¿ok? Entonces ustedes tienen que pensar en dónde se podría alojar su proyecto de investigación. Aquí, en esta diapo, ustedes pueden ver que para poder postular esta convocatoria, y que es lo más importante que me gustaría recalcar, es que ustedes no tienen que presentar su proyecto de investigación, o el anteproyecto, como le dicen, ¿ya? Aquí lo importante son dos cosas para postular. Una es constituir su equipo de semillas, ¿ya? Que esté el profesor o la profesora patrocinante, también pueden ser dos o tres, no hay ningún problema, ¿ya? Y lo otro es que tienen que estar como mínimo estos cuatro miembros, cuatro estudiantes. Y lo otro, tienen que presentar el proyecto semillero. Hemos aplazado un poco más la fecha, al principio era el 5 de mayo, ahora es hasta el 14 de mayo, viernes 14 de mayo, que termina la convocatoria. Ya es lo que tiene que presentar cada equipo, es un plan de trabajo, ¿ya? De ustedes como equipo, en formación, qué tipo de actividades van a hacer, ¿ya? Seminarios, ahí ustedes pueden proponer diferentes tipos de actividades que pueden hacer durante el semillero, y también cuál va a ser el área que van a investigar, en qué les gustaría a ustedes investigar. Pero es la primera propuesta, es un resumen, ¿ok? Y luego, una vez que ya termine el plazo de las convocatorias, y se den a conocer los resultados, ¿ya? Cada equipo tiene que presentar su propuesta de trabajo, ¿ya? Eso es como básicamente lo que deben postular los estudiantes. Y las bases están en la página web institucional, que es de la dirección de investigación. Si alguien tiene una duda, levante la mano nomás, interrumpe, no hay problema, y ahí también podemos ir conversando. ¿Ya? O lo escribe en el chat, y ahí el anfitrión me va comentando. Ahora, ¿qué tipo de actividades pueden realizar ustedes dentro de su equipo de semillero? ¿Ya? Uno, y que se puede poner también en este cronograma de actividades. Ustedes pueden hacer reuniones de coordinación, ya, juntarse con sus compañeros, y decir, ya, nos vamos a juntar, no sé, cada 15 días, los días viernes en la tarde. Entonces, cada 15 días vamos a ir pensando en qué vamos a buscar información, en qué vamos a leer, qué tipo de metodología vamos a seguir, o cuál es la problemática que vamos a ver, qué es lo que nos interesa a nosotros como equipo semillero, etc. ¿Ya? ¿Cuál va a ser este proceso de trabajo como equipo? Otro tipo de actividades también pueden participar en el tercer encuentro de semilleros, que ahí está mal escrito, hay que borrar esa vez, de semilleros de universidades estatales, ¿ya? Vamos ahora por el tercero. El primer encuentro que realizamos de semilleros de investigación, que se realizó a nivel nacional, lo hicimos en la Universidad de Los Lagos, eso le digo, somos pioneros, ya. Lo hicimos en la Universidad de Los Lagos en el año 2017, y ahí hicimos lazos también con otras universidades que vinieron. Vinieron de la Universidad de Talca, de la Universidad de Antofagasta, de la Universidad de Magallanes también, y en esa fecha, en ese tiempo, en octubre del 2017, noviembre, acordamos de que todos los años íbamos a realizar encuentros de semillero. Y el segundo encuentro después lo realizamos en Antofagasta, que resultó sumamente bonito, viajaron casi todos los miembros de los semilleros de la versión 2018-2019, viajamos a Antofagasta y nuestros estudiantes pudieron presentar allá. En el 2020, lamentablemente, no hubo la convocatoria ya por todo el tema de la pandemia, pero ahora como ya estamos organizando mejor el trabajo, hemos retomado todas las actividades de los semilleros a niveles nacionales, entonces estamos organizando el tercer encuentro. También van a poder ser partícipes de un curso online que estamos preparando para ustedes, también solo para beneficiarles a ustedes, relacionados con metodología de la investigación, y con cada proceso que ustedes van a ir llevando como equipo, en este camino, en este viaje que ustedes van a hacer dentro de la investigación. Participar en seminarios abiertos, pueden ustedes organizar seminarios, pueden realizar foros, invitar expertos, porque también en las bases sale que se les puede entregar un monto. Por ejemplo, recuerdo que en la versión de semilleros versión 2, el equipo semillero que se llamaba Microscópica No Sexista, que lo lideraba la profesora Catrinose, los mismos estudiantes organizaron un seminario abierto sobre educación no sexista, y los mismos estudiantes buscaron a las personas que venían a hacer la charla, y la hicieron en la sala de historia, abierta a la comunidad y asistir, fue bastante interesante, y todo eso fue organizado por los estudiantes. Y esa misma charla les servía también al equipo semillero para poder profundizar en lo que ellos estaban estudiando o investigando. Aquí se ve otras imágenes del tipo de actividades que van a estar haciendo a lo largo de los dos años. Una vez que se termina la convocatoria, son elegidos los equipos semillero, cada equipo semillero tiene que presentar entre julio y agosto su equipo. Normalmente lo hacíamos también abierto, asistía al rector, invitábamos a todos, y los estudiantes presentaban cuáles eran sus temáticas de investigación, quienes eran en que querían participar. Ahora esta presentación la vamos a hacer online. Y luego, si se ven, son diferentes actividades que le llamamos hitos, y que estos hitos de actividades también están puestos en la carta de compromiso que cada equipo tiene que entregar a la hora de postular. Entonces, como primer hito de actividad, se tienen que presentar como equipo semillero. Después, ir presentando los avances en su investigación. Quizás pregunta problema, los objetivos. Luego, he estado esto como propuesta, presentación de avances y o resultados de la investigación. Todo esto va a depender, porque hay investigaciones que en realidad no se pueden hacer en tres meses. Por eso lo hacemos, estos llamados a concurso de los semilleros, a dos años. Pensando que es un año y medio de trabajo de parte de ustedes. Hasta llegar al próximo año, en noviembre, ya cuando vayan cerrando los informes, puedan participar también en otros encuentros, y ojalá en un cuarto encuentro de semilleros que sea de manera presencial. Esta imagen que está acá grafica más o menos lo que hemos ido recolectando como equipo en las conversaciones con profesores y estudiantes que han sido partícipes del semillero. ¿Y qué es lo que más se valora dentro del aprendizaje que llevan los estudiantes en este proceso? Es que aprenden a investigar, tienen espacio para equivocarse, porque como les recuerdo, esto es una actividad extracurricular, por tanto no lleva nota, pero sí ustedes asumen compromisos, que eso es importante, y aprenden a investigar. Entonces también está abierto el espacio para poder equivocarse, ver en qué se equivocó, remendar esos errores y aprender. También desarrollan disciplina, constancia, hay un proceso metacognitivo, porque aparte de profundizar en la área de la investigación, ustedes también se van dando cuenta de cómo van avanzando. Y por último también, muchos de los estudiantes que han participado del semillero de investigación, lo que realizan en el semillero también les sirve como base y luego lo van robusteciendo para su tesis para poder titularse. Entonces es un camino que van realizando ahora desde segundo, tercer año, ya para llegar a cuarto año y no atrasarse. Y por otra parte, los estudiantes quienes participan también desarrollan otras habilidades, que no es solamente investigar, no solamente cumplir con la meta, así como ya, hice mi investigación, tengo mis preguntas, mi objetivo, tengo mi informe, escribí un artículo, listo. No, también se desarrollan otros tipos de habilidades que son sumamente importantes, como el trabajo en equipo, liderazgo, también tomar decisiones por parte de los estudiantes, desarrollar la responsabilidad, el compromiso, poder resolver problemas. Todas estas son habilidades también que hoy en día, en el siglo XXI y en este contexto, lo que más necesitan los estudiantes es desarrollar, poder aprender, aprender, aprender cosas nuevas, desaprender cosas que hemos aprendido a lo largo, no sé, de los 12, 15 años de estudio y luego uno se da cuenta que está errado y hay que volver a repensar cómo miramos el entorno. Entonces, básicamente, eso es el semillero, ya, esto es lo que nosotros tenemos preparado para ustedes para que puedan postular. Y ahora, me gustaría dejar abierto, si tienen dudas, consultas, Ah, no, pero antes, antes de eso, la había olvidado, invité a Carla Molina, que está acá. Ella es una ex estudiante del semillero, ex estudiante de nuestra Universidad de los Lagos, ella estudió pedagogía en Historia y Geografía, entró en la primera versión, y accedió a asistir aquí a esta reunión con nosotros, que estoy muy contenta que ella ha dicho que sí de su tiempo, y la invité para que ella contara su experiencia. O sea, eso es básicamente. Así que, le damos el paso a Carla a ver si, qué nos podría decir. Ya. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todas y a todos. Como dice la profe Maca, yo soy ex estudiante de la Universidad de los Lagos, participé en la primera versión del semillero, cuando todo se estaba armando y todo funcionó igual a la perfección. Entré al semillero y me di cuenta, entré en tercer año de la U al semillero, y me di cuenta que el semillero era la primera instancia en que yo me podía acercar a la investigación científica. Y me sirvió bastante, porque llegué a realizar mi tesis ya sabiendo cómo se hacía una investigación. Entonces, claro, yo realicé una investigación del semillero, y luego la profundicé, obviamente con otros temas, pero profundicé la investigación en mi tesis. Entonces, fue una experiencia súper enriquecedora en el sentido de ya saber cómo se investiga, porque los profesores, o sea, tuve apoyo de los profesores, tuve apoyo de quienes gestionaban el semillero en cuanto a las necesidades que yo tenía para, a los recursos, las necesidades que yo necesité para poder realizar la investigación. Entonces, más que nada vengo aquí a mostrar que finalmente el semillero a mí me sirvió para iniciar este proceso investigativo, para transitar, ¿cierto?, en mi tesis de pregrado, y actualmente yo me encuentro estudiando un posgrado, ¿cierto?, en la misma universidad donde el semillero me llevó, porque yo participé en una pasantía igual, el semillero me dio la oportunidad de realizar una pasantía a la Universidad de Santiago, y donde trabajé con una profesora de la Universidad de Santiago, entonces conocí la universidad, me di cuenta de que el semillero me estaba ampliando mi campo de estudio y mi lugar de estudio también, entonces me quedé con ese conocimiento y luego tomé la decisión de irme a Santiago y estudiar un posgrado allá. Entonces, el semillero, como les vuelvo a decir, abre no solamente este mundo de la investigación, sino que también te amplía la mirada de la vía universitaria o de la investigación científica. Entonces, por eso recomiendo el semillero, es una experiencia súper enriquecedora y como de crecimiento personal. Además, uno se relaciona con otros compañeros de otras carreras, entonces uno va aprendiendo otras perspectivas, otras experiencias, otras metodologías del saber. Entonces, eso es muy enriquecedor y lo bueno es que el semillero sí brinda el apoyo y sí brinda todas las condiciones para que eso pueda seguir. Así que eso, no sé si tienen, o sea, si es que hay dudas respecto a mi experiencia, igual me pueden realizar preguntas y eso. Así que eso. Gracias, Carla. No le pagamos por si acaso. Le ha salido del corazón a Carla lo que acaba de decir. Así que, no sé, dejamos abierto el micrófono para quienes quieran preguntar algo, tienen alguna duda, si han leído las bases. Ya, porque tenemos 18, como 15 personas más o menos interesadas en el semillero y eso es súper interesante. Entonces, no sé si... Disculpa, Macarena, ¿puedo hacer una consulta yo a Carla o no? Sí, claro. Y Carla, oye, disculpa, Carla, yo no sé si lo dijiste o lo dijo Macarena, ¿de qué área eras tú? Disculpa, Carla. De historia. Ah, de historia, ya. Yo estudié toda mi historia en la ULA. Ya, una cosa, porque Macarena me decía al alcance de que tú te habías ganado una beca en IT, ¿cierto? Sí. Ya. Pregunta al millón. ¿Influyó o no influyó para ganarse la beca haber pasado por el semillero? Porque yo tengo que reconocer que algo tiene que haber habido ahí para que tú hubieras adjudicado la beca. Sí, influyó, el semillero influyó en muchas becas posteriores. Influyó en la beca interna de la Universidad de Santiago, porque cuando yo entré al magíster, el magíster me financia una beca. Y esta es una beca interna, la beca de la universidad. Es la beca interna de mantención de los estudiantes de posgrado. Y para postular esa beca, uno necesitaba un recorrido de investigación previo. Entonces el semillero de investigación era lo que yo tenía, era lo que yo había hecho en pregrado. Y era mi constancia de yo haber realizado investigación en la Universidad de Los Lagos. Entonces esa instancia a mí me sirvió para poder informar en la USACH que finalmente yo sí había realizado investigación aparte de la tesis. Entonces ya, esa fue una instancia en que el semillero me ayudó a ganarme esa beca y a tener la beca de mantención. Y este año, bueno, la universidad también me obligaba a mí a postular a la beca NIP, que es la beca del Estado, ¿cierto? Que el Estado financia estudios de posgrado, magíster o doctorado. Entonces, en el formulario de postulación de la beca NIP, también me solicitaban experiencia en investigación. Y también, el semillero, de nuevo, fue una experiencia que yo la informé a NIP para decir que efectivamente yo sí había hecho investigación y sí había tenido formación en investigación, que es súper importante la formación. Finalmente, la beca NIP salió aprobada, aprobé la beca, entonces ahora el magíster me lo está financiando el Estado, ya no la universidad, sino que ahora el Estado. Entonces, finalmente, la experiencia del pregrado es súper importante para poder construir un camino a futuro si es que uno cree que necesita otro tipo de formación después de la U, después del pregrado. Entonces, yo sí necesitaba más formación, y para mí era súper importante realizar un magíster, y para poder realizarlo necesitaba financiamiento. Yo no me podía pagar el magíster. Entonces, esta experiencia me sirvió a mí para poder contar con evidencia y decir, sí, o sea, me preparé en el pregrado, y ahora estoy tan preparada para poder realizar magíster, o diplomado, o posgrado, etc. Entonces, sí sirve la experiencia del semillero, y la experiencia de investigación, y los viajes, y todo lo que se nos abre con el semillero, sirve mucho. Gracias, Carla. Sí, también recordar que, bueno, Carla es una, tenemos otro estudiante de Puerto Montt, Sebastián Añasco, él nos grabó un video, ya del semillero, que él también fue parte de la primera versión del semillero, y también se ganó una beca, ahora está estudiando en la Universidad de Concepción, en el estudio de Ingeniería Ambiental. Y así también hay varios compañeros más de psicología, también, que están haciendo después sus magísteres, que hayan continuado, y también está el otro caso de compañeras o compañeros que también cursaron el semillero de investigación, si bien ahora están trabajando, ya probablemente la investigación no fue su rubro, pero sí reconocen que esta instancia, como dijo Carla, le sirvió mucho para irse preparando para su tesis final, para sentirse más seguro en ese proceso que llega en el cuarto año o cuarto año y medio, y que tienen que desarrollar una investigación. Las problemáticas también que presentan nuestros estudiantes, buscan problemáticas sociales, así que yo creo que es como más un acierto que un desacierto. Lo que sí, como dice Carla, es que tiene que nacer también el espacio suyo, esto es como un club, dijera la otra vez, no me acuerdo con quién estaba conversando, es como un club, como cuando alguien va a un club y juega la pelota, ¿cierto?, y se junta todos los viernes y no tiene nota ni nada, pero le gusta, o no sé, ajedrez, lo que sea, esto es eso mismo. Pero es la búsqueda de desarrollar la investigación. No sé si alguien quisiera consultar o comentar algo. Hola Macarena, soy Verónica Hernández, académica de acá de Puerto Montt. Hola Verónica. Voy a mostrar mi imagen para que vea mi belleza. La pregunta es, primera vez que tengo experiencia o que estoy pensando en potenciar algo con los estudiantes, pero la verdad es que todavía tengo una duda, ¿la intencionalidad nace del estudiante o los académicos podemos, desde nuestras propias líneas de investigación, buscar, porque igual es complejo cuando pensamos en estudiantes de segundo y tercer año, porque no necesariamente estamos con ellos primero, y lo otro es que cuando tú me dices que sean ojalá de distintas carreras, y si nosotros trabajamos en una sola carrera, o hay un interés investigativo que está puesto en una carrera, ¿eso le da menos punto a mis estudiantes en el momento en la postulación? Más o menos, porque no he leído las bases todavía. ¿Lo hago yo? ¿Yo intenciono a mis estudiantes, les digo, o espero que ellos y ellas se comuniquen, armen el semillero y después se comuniquen conmigo? Bueno, no sé, ¿cómo se hace? Pueden ser los dos, Verónica, pueden ser los dos. Hemos tenido los dos tipos de experiencia. Hemos tenido la experiencia en donde los mismos estudiantes, ellos generan sus propios equipos semilleros, y después hablan con un profesor, era un profesor académico de confianza, por ejemplo, tenemos la experiencia ahí, César está de Puerto Montt, que eran estudiantes de kinesiología, ya que se llama Altis Fortu, se llamaba el equipo semillero, y ellos querían hacer una investigación sobre cómo hacer buenos movimientos kinesiológicos, pero a distancia, para poder solucionar problemas, sobre todo con la gente de escasos recursos, que no tiene plata para poder pagarse un kinesiólogo y todo. Fueron visionarios, porque ahora como estamos en el contexto de pandemia, yo creo que estaban sirviendo. Y ellos armaron esto, y después buscaron a las profesoras, y las profesoras accedieron a acompañarlos. En otros casos también, hay otro grupo que también se levantó desde ellos, y buscaron a otra académica, y en un principio no es la línea de investigación que lleva en profundidad, probablemente sí les gusta, y también digo, mira, sabes que igual te puedo ayudar, o sea, te puedo ir encaminando, porque la idea es que los estudiantes también vayan trabajando en esto. Y hay otros casos, en donde las académicas, los académicos, ellos les proponen a los estudiantes, porque igual los profes ven, pues ven a estudiantes que tienen potencial, que les gusta, y les proponen, oye, ¿les parece si investigamos en esta área? Y justo se relaciona con el área que tú, por ejemplo, estás desarrollando, y invita a más estudiantes. Entonces también ahí no se genera como una sobrecarga de trabajo. Pero eso es abierto. Yo no pregunto, en las bases no se pregunta quién inició el grupo. Lo importante es que cuando postulen, estén los cuatro miembros, pero los cuatro miembros tienen que ser sí de segundo o tercer año, porque tiene continuidad. Si hay estudiantes tecistas, igual pueden haber, pero sí necesitamos los estudiantes para que así el equipo semillero tenga continuidad. ¿Y por qué lo estamos haciendo así? Porque lo estamos pensando en el futuro que probablemente si tú quieres armar un equipo semillero, quizás tu mismo equipo puede tener continuidad después de los siguientes cuatro años. O sea, postular ahora, terminar con los dos años, vas desarrollando una línea con los estudiantes y se pueden ir incorporando nuevos estudiantes, los estudiantes que salen, después estudian un poco. Bueno, va a ir. Todo eso queda abierto. O sea, es como yo le decía a Jonathan, no hay límite aquí. Los límites como que uno se los pone. Solo. Pero en ese sentido es abierto. No sé si alguien más. Yo tengo una duda. Consulta. Díganos más, Jonathan. Por ejemplo, nosotros al formar un equipo semillero con estudiantes, ¿podríamos tener como profesor patrocinante a alguien que pertenezca al equipo semillero? ¿De los profesores que existen ahí? ¿O no está permitido? Sí, ha pasado. ¿Ha pasado? Ya. O sea, sí, sí, sí ha pasado, sí. No, sí. Y lo otro es para los... Menos a mí. Pucha. Y lo otro es que no sé si en las bases existirá algún requisito de aprobación de ramos para los estudiantes, sobre todo en el caso de los estudiantes del segundo año. No, fíjate. Creo que no. No, eso no me recuerdo. Mira, lo vamos a revisar al tiro. Esa es una buena pregunta. Lo que sí se pide de las bases y en el formulario de postulación, aquí sale. Los voy a compartir. Que lo tengo ahí. El formulario, que lo pueden descargar directamente de la página de la dirección de investigación, dice Semirio Investigación, ya lo puedes descargar. Es bastante sencillo. Como no se asusten, hay que poner, por ejemplo, profesores, tutores. Pueden ir tres profesores, dos, uno. Ya hemos tenido tres y así también se van acompañando. Los estudiantes, si son más de cuatro, repiten estas líneas. Y es ponerle un nombre, el área disciplinar, línea de investigación, descripción, y descripción del fenómeno de estudio y contexto. Y luego viene como la identificación de la académica, responsable, los datos, el corresponsable también. Y del estudiante, mira, esto es lo que se pide. Nombre, cédula, identidad, departamento, carrera, correo, teléfono. Y luego plan de trabajo. Este es el formulario que deben completar. Después lo envían en PDF al correo semillero arrobaulagos.cl. Plan de trabajo, ya como, qué es lo que se van a trabajar durante este año y medio, porque ya van a empezar en junio. Un cronograma de actividades y el breve resumen. Ya si todavía están pensando en una idea, investigar. Ya un resumen. Presupuesto, porque hay plata que se va a destinar a cada equipo semillero. Ya este año son 500.000. El otro año es un millón diez, creo que, que está ahí en el, en las bases. Y eso, y la firma. Y luego lo que tienen que enviar también es el, la carta de compromiso. Ya, y a ver, vamos a cambiar a la carta de compromiso. Ya, esta es la carta de compromiso con fecha, entonces, que se comprometen a cumplir con ciertas actividades, también resguardar una ética, también, porque eso es lo que implica también desarrollar la investigación, tener una ética investigativa, que lo que vamos a hacer también cumpla con todo el resguardo, etcétera. Y estas son las actividades. Y van con los nombres, firma. Y las bases, está acá, de formulario y base. A ver, vamos a buscar aquí. Y estas son las bases que ustedes pueden descargar. Entonces, está el objetivo, contribuir, y ahí tienen que ir viendo. Requisitos de los postulantes. ¿Ya? Cada equipo semillero debe ser liderado por el académico responsable, ya, los académicos deben adjuntar su currículum vitae y los estudiantes deben adjuntar su boletín de notas de último semestre cursado. En caso de pertenecer al primer año, presentar boletín parcial de notas correspondientes al primer semestre. ¿Ya? Pero es adjuntar el boletín. Pero, digamos, si ha reprobado alguna asignatura o no, en realidad no, nosotros no nos fijamos en eso. Porque aunque ustedes no lo crean, y esto lo dijo Pablo Barraza, que es un investigador, un psicólogo del CIAE, del Centro de Investigación en Santiago, que vino para la primera versión de Semillero, ¿cierto, Carla? Tú estabas, ¿no? No me acuerdo si vino para la primera o la segunda versión. La primera. Él vino a abrir la charla inaugural a la primera. Y él contó su experiencia, él es súper joven, así como de mi edad, muy jovencito. El joven estaba haciendo su postdoctorado y él dijo, a mí me iba mal en la universidad, yo no era un buen estudiante. Y todo así como, de hecho decía, capeaba clase, de estudiar en una universidad de región, también me acuerdo de la Serena, dijo, pero a mí lo que sí siempre me investigaba era profundizar en el área que me gustaba. Entonces leía libros, tenía, se juntaba con compañeros, probablemente a veces no iba a una clase y falló en alguna asignatura, pero eso, el reprobar una asignatura no quiere decir que tú no tengas, digamos, como dedos palpear o que te vaya bien en esta área. La idea es que esto te motiva. Ese es como el mensaje que les puedo transmitir frente a eso. Y eso, y el proyecto. Entonces las bases también están muy clarito. Esto va a cambiar, ya, porque están con las fechas antiguas, porque ahora ya no es el 5 de abril, sino es el 15 de mayo, ya, o sea, perdón, el 14 creo, pero está ahí en la página web, que está actualizado con las fechas y todo, que lo movimos para que tengan más tiempo. Y este es el dinero que se entrega para cada equipo semillero. Y ahí ustedes pueden ver en qué lo pueden gastar, ya. Los ítems son viajes, pasajes, o gastos de operación. Es por eso que a cada equipo igual se les pide que exista un profesor patrocinante, ya, porque si se ocupa en bienes, por ejemplo, tiene que existir el profesor quien sea a cargo de eso, porque estos recursos son recursos del ministerio. Y cada cosa que se compre dentro de la universidad no es como personal, ¿me entienden? Entonces, si un ejemplo, en algún equipo semillero quieren comprar una impresora, esa impresora después es de la universidad. Entonces, lo pueden usar ustedes, está en nombre de un profesor, se tiene que acercar a quien tiene, digamos, esta responsabilidad administrativa. Y ese es el punto. Y el criterio de evaluación también acá está. Este es el criterio con el que se evalúan los proyectos. Viabilidad, por ejemplo, la calidad, que identifica con claridad y pertinencia la propuesta, los objetivos, cuál va a ser el fenómeno de estudio, relevancia, definir el área de disciplina de estudio, el currículum y el boletín de notas de los estudiantes, pero eso es mínimo. Así que yo creo que tienen que postular nomás, tienen que atreverse. Sí, ¿se entiende? A darle con todo nomás. Eso es el espíritu. Disculpa, Macarena, hay una pregunta en el chat. Sí. Dice, hola, buenas tardes, soy estudiante primer año. Ella es Gabriela Solange Ortiz. Y dice ya, hola, buenas tardes, soy estudiante primer año. Entré un poco tarde a la reunión y me quedó la duda. ¿Esto empieza cada año o cada dos años? Buena pregunta, Gabriela. Esto es cada dos años. Hasta ahora lo hemos abierto en los concursos cada dos años, ya por el tema de los recursos. Ahora eso, no sé, habría que plantear si es posible poder abrir otra convocatoria, entonces que vayan en paralelo, pero eso siempre va a depender de los recursos que contemos como universidad. Entonces, por ahora, lo único que podemos decir es que se abre este año. Si Gabriela es de primer año, yo te invito igual a que seas partícipe de un equipo semillero. O sea, no se te va a dejar fuera. Si lo importante es que los primeros cuatro miembros pueden ser de segundo, tercero. Como les decía, si hay el quinto miembro, ya el quinto elemento, es un estudiante que va a terminar este año, ya, no importa. Puede hacerlo, ¿me entiendes? Pero va a seguir la continuidad. Y si es de primero, mucho mejor, porque va a, vas a empezar desde un principio. Y nosotros, como, como este, el programa semillero de investigación, estamos generando un curso online, ya, extracurricular, igual que les va a quedar a disposición de ustedes. Entonces, porque entendemos que en segundo año hay estudiantes que todavía no tienen metodología de la investigación, no han cursado ese tipo de actividades en la universidad, y la idea es que este programa les brinde eso, porque eso es lo que se busca, porque ustedes aprendan aquí a investigar, por no que lleguen sabiendo investigando. esa es la idea. Oye, Karina, te puedo hacer una consulta a ti, porque dase una pregunta a misión en la mañana a un estudiante de que estaba haciendo la clase. Dentro de estos tutores puede haber gente de otra universidad, porque me lo enlazo con un poco con lo que contaba Carla, que ella en el fondo hizo contacto con gente de los SACH, pero como es un semillero de la Universidad de los Lagos, ¿cómo va ahí este asunto? Puede ser corresponsable y súper. O sea, nosotros como programa semillero, les comento que hemos logrado hacer una red igual con las otras universidades. Cuando fue Carla, también fue Mariana Barría que estudia educación diferencial y Carolina, también Muñoz que estudia trabajo social. y fueron las tres a la USACH. Y yo conocía a las colegas que la atendieron allá porque también las conocimos en una red. Y somos universidades hermanas. Entonces, los encuentros de semillero a nivel nacional los organizamos de manera colaborativa con otras universidades, no competimos entre nosotros. Entonces, eso igual se ha generado un ambiente muy agradable de trabajar con los semilleros de universidades estatales. Buscamos la colaboración, ayudarnos, cambiar un poco este paradigma extractivista también de lo que es la investigación, donde va el investigador, saco información, escribo, me hago famoso con mis papers, no sé, pero escribo y ya. Si no, es otra dinámica, es disfrutar esto, es poder buscar una problemática, buscar una solución, colaborar con otros. Eso es lo que buscamos nosotros también en esencia como programa semillero de investigación. Entonces, si tienen otro profesor de otra universidad que los quiera cotutorial, súper, me parece excelente. pero sí, tiene que estar un profesor tutor igual de la universidad, porque es quien va a ser el responsable, digamos, como legal. O en el caso, el próximo año, que esperemos poder hacer el cuarto encuentro de manera presencial, también cuando viajan los estudiantes igual, tiene que firmar, por ejemplo, que se autoriza a comprar los pasajes, etcétera. Siempre tiene que ver una persona. Los profesores tutores también los acompañan. Y así que eso es lo que puedo mencionar. No sé si César o Iván, Benjamín, Felipe, alguien quisiera hacer alguna otra duda, consulta. Hola, profesora. Pronto, vamos a... Hola, Mario. Disculpe, yo tengo una duda respecto a lo que mostró en los requisitos y en lo que han dicho también, porque hablan, o sea, piden que idealmente sean alumnos de segundo o tercer año. Y pasa que nosotros, con una compañera que estamos aquí, con Valeria, somos de cuarto año de POGM en inglés y en nuestra malla, y justo estamos viendo investigación educativa que es súper similar a esto del tema del semillero. Entonces, se nos hizo súper interesante, pero claro, estamos en cuarto año y en segundo o tercero como requiero este, entonces no sabemos si sería ideal para nosotros, si podemos netamente meternos a esto. Yo lo que les recomiendo es que ustedes inviten, abran su convocatoria entre sus compañeros, hablen con el profesor Víctor Peña, pongan ustedes sus dos nombres, somos Mario y Valeria, somos estudiantes de cuarto año de pedagogía, estamos investigando en esto, queremos postular al semillero de investigación, ¿qué estudiante de segundo año o de tercero quiere aprender a investigar en esta línea? Y lo que ellos van a hacer probablemente, lo que ustedes después como equipo, cuando lo formen, convoquen, hagan la invitación, queremos formar esto, necesitamos más personas, porque es la base para poder concursar, se hacen como estas alianzas estratégicas, Consuelo lo sabe, los investigadores de las otras universidades también hacen alianzas estratégicas, se juntan así, oye pucha, ¿sabes que te piden un investigador que sea antropólogo y tiene que ser doctor y ninguno de nuestro equipo es doctor? Ya, mira, ¿sabes que? Preguntémosle a este gallo de allá por qué él es doctor y vendámosle la puma, un ejemplo así como vendámosle el cuento, expliquémosle lo que nos gusta, lo que es bueno o no y la otra persona se motiva a policía, ya, sí, sí, los voy a apoyar, listo, y se arman estas alianzas estratégicas para poder postular, si es así, la Consuelo se ríe, pero yo creo que Boris también debe saber que es así, el mundo de presentar los proyectos de investigación, entonces, esa es mi recomendación, yo creo que ustedes lo que tienen que hacer es poder abrir, abrir su línea, el tema, por ejemplo, de la docencia, hoy en día es sumamente importante, un nicho para poder investigar, sobre todo en estos ámbitos, en estos contextos de virtualidad, y se te abre, o sea, prácticas pedagógicas, cómo se siente, e incluso, puedes abrirlo también con estudiantes aquí de antropología, que quizás le interese también investigar, no solamente los de inglés, porque los de inglés ustedes pueden tener una línea de investigación, una investigación base, pero si tú invitas, por ejemplo, no sé, si conoces a algún estudiante de psicología, oye, pero mira, este va a ser nuestra línea de base, educación en pandemia, un ejemplo, práctica, tú Mario con Valeria se preocupan porque están haciendo su investigación acción, action research en inglés, que la preparan, ¿cierto? Ponen en práctica alguna investigación, un pre-post-test, y ustedes se van centrando en eso, pero siguen investigando una línea en común, educación, entonces, otro estudiante de psicología después puede ir viendo otra temática, profundizar en otra área, pueden desarrollar un proyecto, un conjunto, que ese es el que van a ir desarrollando, o pequeños, micro, investigaciones también, así que por eso lo importante acá es la línea, es la línea, la problemática, y puede ser mirada desde diferentes perspectivas, yo creo que eso, pero si ustedes me dicen podemos postular solamente los dos que somos de cuarto año, van a quedar fuera de base, porque la base está así como súper claro, tienen que ser cuatro, de segundo a tercer año para que tenga continuidad el otro año, porque el semillero es a dos años, entonces probablemente ustedes se van a titular este año, ojalá, o van a terminar este año, pero ya van a tener armado el equipo semillero y luego otros dos también se pueden ir incorporando, porque durante el año igual se pueden incorporar más personas. Por ejemplo, Mariana Barría, profesora, buenas tardes, yo soy estudiante de pedagogía media en inglés, soy de segundo año, y yo con otra compañera de tercer año también estamos interesados en participar en el semillero, y también nos faltaban compañeros, ¿pueden ser todos de la misma carrera o no? Pueden ser todos de la misma carrera, no hay problema. Ya, eso quería consultar, gracias. Sí, así que por eso ampliamos el proceso, ustedes así como lo hacen en Instagram, no sé, oye, ¿quiere, hagamos una marcha? Y todos se juntan en la plaza y vamos a la marcha, aquí es lo mismo, armemos un grupo de investigación y juntemos en tal espacio. Yo creo que esta es la oportunidad. Muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, duda. Vamos a subir pronto unos videos. Ah, ya, Quería saber si en el equipo semillero se podría invitar a un estudiante de otra universidad. También, no hay ningún problema, siempre que sea estatal, ya no, con las hermanas estatales, no, mentira. Pero sí, puede ser. Pero, no, me encanta. así como dijo Carla, por ejemplo, que se hacen estas pasantías a las universidades estatales, que en tiempo sin pandemia, se ofrecieron desde relaciones internacionales, realizar pasantías de las 15 becas que se daban, ocho, ocho eran miembros del semillero de investigación y todos fueron a diferentes universidades por uno o dos meses. Entonces, yo creo que sí, es bonito, puede ser. Y además, abre el camino también para nosotros. te digo yo, yo estoy trabajando con los semilleros, con las universidades estatales, de a poquito nos vamos sumando más, entonces, el poder hacer estos intercambios o poder aportar de un semillero a otro, se puede, no hay problema. Lo que sí necesitan los cuatro, quizás, de la universidad, sumas una de otra universidad, pero si es estatal, sí. No hay drama. Disculpe, yo tengo otra consulta. ¿El máximo para la inscripción de alumnos en semillero puede ser, es solamente cuatro o pueden ser más? Mínimo cuatro. Pueden ser más. Gracias. Pueden ser más. Por ejemplo, en Colombia, tuvimos la oportunidad de ir a presentar nuestro programa semillero a Colombia a un encuentro de semilleros que son, pero, monumentales. Conocí a un equipo semillero de la profesora Marta Arbelá y eran como doce, doce estudiantes. Doce estudiantes que ellos investigaban en temáticas de educación y tecnología. Y los doce estudiantes se juntaban, hacían su seminario entre ellos, veían la literatura, metodología, se complementaban y eso, compartían. Y luego, cada uno después iba haciendo sus pequeñas investigaciones, pero tenían una línea en común. Entonces, el trabajo que iban haciendo colaborativamente les servía a todos. y lo que iba a mencionar es que en el correo del semillero, semillero.com como es institucional y es de Google, Google tiene un canal de YouTube, así que vamos a subir unos videos al canal de YouTube del semillero, que son videos tanto de investigadoras, investigadores de nuestra universidad, de otras universidades también, y también de estudiantes, ya, de ex semilleros también, para que los puedan ver. Así que no, no hay problema. Así que yo creo que eso, no sé si alguien más tiene alguna otra duda, consulta, me imagino que profe, yo tengo una duda, cansadas, dígame Catalina, profe, todas las actividades que están dentro del semillero, todas las que se supone que uno como grupo debe planificar, son consideradas online, ¿verdad? Sí, sí, o sea, por lo menos este año, todo va a ser online, entonces, si ustedes planifican encuentros virtuales online, o sea, encuentros, reuniones cada 15 días, ya, tenedlos online vía Meet, Zoom, lo que ustedes quieran. El tercer encuentro del semillero que va a ser en Arica, que espero que todos los que queden, que ganen esta convocatoria, vayamos a Arica, nos presentemos, participemos ahí, va a ser online. Después, en octubre, hay un congreso internacional de semilleros de investigación, que también, cuando ya esté lista la ficha, se los voy a hacer llegar también, tanto a los estudiantes del semillero como a la universidad, igual, pues si alguien quiere postular, participar, que ahí también estamos trabajando como ULAGO, ayudando a la organización. Y sí, tienen que pensarlo todo esto online. Y el próximo año, ahí lo pueden poner, online, presencial, todo va a depender. Ah, ya, profe, yo consultaba porque leí cuando mostró las bases que cada equipo debe mencionar las actividades con el fin de los fondos, digamos, con los fondos que se van a entregar. Entonces, si todo va a ser presencial, ¿cómo se hace con esos fondos que estaban destinados a pasajes, por ejemplo? Ah, eso, déjenlo para el segundo año. Sí, por eso, por ejemplo, si este año ustedes no van a gastar nada, pongan que los 500.000 que están ahí lo pueden dejar para el segundo año y lo ponen para pasajes. Pero la idea es que sirva para los pasajes ideáticos de los estudiantes. si necesitan comprar algo de repente, no sé, algún material, también lo pueden sacar de ahí. Ahora, yo sé que tampoco no es mucha plata, si muchos dicen, pero un con esa plata no alcanza para los pasajes ni nada. O que a veces la investigación es cara a hacerla. Bueno, pero uno nunca sabe. Así como dice Carla, a veces uno empieza a preguntar, toca puertas, pregunta, pregunta, César igual no lo sabe, hasta que se consiguen los fondos. Así que, pero si piensan en pasajes ideáticos, traten de dejarlo para el próximo año que termine este virus y podamos viajar. Vale, gracias, profe. no sé si alguien más quisiera comentar algo, decir algo. Entonces, yo les voy a agradecer. su asistencia, que es tarde ya que hayan estado acá y spread the word, es como decir, pasen la voz, pasen la voz, motiven a sus compañeros, postulen, y busquen la información y escriban al correo. Ok, dice la Valeria, sí, por fin, que postule alguien de inglés. Así que, nos vemos, nos estamos viendo de manera virtual, se agradece, muchas gracias Carla por asistir a la parte de tu tiempo por estar aquí en el semillero, que vamos a llamar nuevamente porque después cuando lleguen los nuevos estudiantes sería bonito después poder invitar a más y más estudiantes, ex estudiantes del semillero. ¿Ya? Así que eso, nos vemos, que tengan una muy buena tarde, gracias a Verónica también, César, Boris, Consuelo, que vinieron, ya, y a los estudiantes, que veo a varios que les aportan. Sí, así que, nos vemos, ya saben, cuídense y que estén muy bien de salud. Chao, chao, muchas gracias.